En Río Cuarto robos en la vía pública, tras varios allanamientos se recuperaron 33 bicicletas y otros accesorios. Un importante despliegue policial ubicó una significativa cantidad de bicicletas que tras ser robadas eran transformadas para volver a la venta. El operativo que se desarrolló tuvo la finalidad de dilucidar el circuito existente, posterior ha ocurrido el ilícito. A nivel provincia, hacinamiento. La Patrulla Rural Sur realizó un procedimiento ayer por la tarde en un campo ubicado a 5 kilómetros al noreste de La Bulaye y en el lugar detectó a una treintena de caballos en mal estado de salud y unos cuatro que habían muerto. La situación había sido denunciada por una protectora de animales de la localidad. A nivel nacional, el FMI la ve difícil para Argentina. El vocero del FMI, Gary Rice, insistió que será difícil encontrar una solución rápida para la crisis argentina en línea con lo manifestado por el director interino del organismo, David Lipton, quien sostuvo que el país deberá esperar un tiempo para reanudar una relación financiera. ¡Suscríbete al canal!